Bueno, sí, es una denuncia que ya veníamos trabajando en un principio en relación a que la madre, bueno, denunció una situación en base a una docente que había supuestamente agredido física y verbalmente a su hija. Se acercó hasta aquí a la UFI por recomendación de la directora de la escuela. Se llevó a cabo la denuncia, se tomó denuncia correspondiente y en días anteriores ya se realizó un anticipo jurisdiccional de prueba que tenía que ver con la audiencia videograbada de la menor y de su hermana, pues la hermana también en un principio había como sido parte o había estado en el momento del hecho, con más exactitud, con posterioridad al hecho, sí. Entonces, bueno, se realizó audiencias videograbadas con la forma de anticipo jurisdiccional en base al artículo 349 del Código Presal Penal y en base a, digamos, la primera valoración de ese testimonio la fiscalía de alguna manera entiende que estaban dadas las condiciones procesales necesarias para poder formalizar la investigación en contra de la docente. Bueno, y eso fue lo que se hizo días anteriores, se formalizó la investigación que es a los efectos de hacerle saber a la imputada que la fiscalía la está investigando por un delito de lesiones, ¿sí?, en perjuicio de la menor y bueno, ahora restan, digamos, realizar en un principio las, la, digamos, la pericia de la videograbada y bueno, y ver, digamos, qué resultado tenemos en relación a eso. Mientras tanto, ¿qué medida se toma? Se han tomado, en un principio se había tomado una, una prohibición de acercamiento y actos turbatorios que luego, bueno, fue de alguna manera objetada por la defensa con criterio aceptable por parte de la defensa. El juez resolvió que dejar vigente solamente la prohibición de acercamiento para que la docente pueda, digamos, seguir trabajando. Eso es lo que yo he estado hoy vigente. No, por supuesto, sí, sí, tenemos, nos quedan algunas testimoniales y como digo, la valoración de la audiencia videograbada y después una pericia que se hace, que consta de varias etapas donde se entrevistan los menores para, digamos, dar un informe psicológico en relación a los hechos que relatan en caso de la niña que es supuesta víctima y en caso de la hermana que fue testigo de parte de lo que habría sido la supuesta agresión.